ok estamos grabando hola qué tal a todos mi nombre es carlos ya de carlos ya films y el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de los movimientos de cámara que utilizo en las producciones comerciales en de todo tipo de vídeos para que ustedes también lo puedan implementar desde el día de hoy con su cámara con su teléfono con cualquier dispositivo que tengan a la mano para hacer vídeo así que empezamos antes de iniciar me gustaría hacer la salvedad que todos los nombres que le voy a dar a esto no tienen significado o tienen no son oficiales estos nombres así que perdónenme no soy hiper cinematógrafo estudioso me gustaría estudiar mucho más si estamos en ese proceso pero son cosas que aplico y me están funcionando a ver a que no adivinan el primer movimiento de cámara es no hay movimiento de cámara estar estático y eso es una de las cosas que siento que nos falta a varias personas que hacemos vídeo que siempre queremos estar moviendo la cámara de aquí y allá hacer estos movimientos súper que vamos a ver ahora pero a veces no no mover la cámara hace que todo sea cinemático al tú no mover la cámara le da opción a lo que está pasando en la escena de poder pasar moverse en el marco irse del marco entrar y eso le da un dinamismo qué cosa que cuando tú hagas las tomas y tengas todo en la edición puedas combinar diferentes ángulos la idea y con la cámara fija es que puedas hacer una cobertura de varios ángulos de arriba hacia abajo gente pasando agarrando algo movimiento pero que la cámara esté estática realmente esto es una técnica que debería considerarse técnica porque en verdad mucha gente no la usa y pienso que si solamente te limitas a esta técnica y cambias tu focal puedes sacar buenos planos ojo le estoy diciendo con buenos ángulos ángulos interesantes y que no sean directos son muy aburridos y que no sea a la altura de donde está filmando digamos una cosa así pues yo haría algo más de abajo hacia arriba de arriba hacia abajo y todo tipo de cosas pero eso queda en ustedes el segundo movimiento de cámara es el paneo el paneo puede hacerse de izquierda a derecha derecha a izquierda de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba esto lo puedes hacer con la cámara en un trípode bien estable simplemente mueves la cabeza hacia un lado hacia el otro hacia abajo o hacia arriba en este movimiento que vamos a ver aquí así suave y constante debe ser el movimiento puede seguir alguien pasando puede ser que quieras revelar algo digamos que estás mirando al cielo y bajas lentamente hasta ver la calle esto a diferencia del estático si el objeto o la persona realmente no se está moviendo y quisiera meterle movimiento a la toma pues eso es lo que haces de un lado hacia el otro versus que el estático la persona recomendaría que se moviera en el marco saliendo afuera ok el tercer movimiento de cámara es el push in y push out vamos a ver cómo es esto agarra la cámara tiene el objeto al frente tuyo y haces un push in o un push out eso que hace hace que te enfoques en el objeto que estás yendo hacia o yendo hacia atrás hace un sentido de revelar digamos si estás enfocado a un objeto súper cerca y echas para atrás la toma pues puedes revelar en dónde estaba ese objeto o si tienes una toma abierta y quieres hacer un push in por eso se llama push in entonces llegas a enfocarte solamente en el objeto cualquiera de las dos está bien pueden experimentar siempre el cuarto movimiento la verdad es que no sé cómo les puedo llamar se puede decir órbita se puede decir efecto parallax lo pueden mirar que básicamente es que muevas la cámara de una forma que el axis x y que el zeta y el x se muevan contigo que el x y el zeta se muevan contigo haciendo un efecto como si estuviera dándole vueltas a un objeto ok si lo ves en cámara lenta enfocado en la cámara vas a poder ver poco a poco como la cámara gira hacia la izquierda pero panea o mueve la vista hacia la derecha les voy a les voy a decir como regularmente tú lo moverías así esto es un paneo lo que tendrías que hacer con la cámara es girar hacia la izquierda y panear hacia la derecha digamos este es el objeto y harías algo así lo que puedes hacer es hacerle un 360 a ese objeto creando una toma así también podrías hacer un efecto parallax o órbita pero subiendo básicamente haces el mismo movimiento solamente que le adiciona el axis y o sea que subes la cámara ok al parecer eran cinco el último o el quinto es el slider shot tampoco sé cómo se llama pero vamos a verlo este movimiento principalmente lo uso para cuando quiero revelar se llama como el reveal shot tú tienes un objeto al frente de la cámara que está desenfocado tienes la cámara que va a grabar y te empiezas a mover a un lado paralelo al objeto cosa de que el objeto que está al frente tuyo desenfocado esté tapando el objeto principal y este a medida que te vayas moviendo va revelando lo igual esto lo puedes hacer de abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo bueno vamos a pasar a los combos a lo que llamo combo es la combinación de dos o tres diferentes tipos de movimiento de cámara que puedes utilizar en conjunto a la misma vez y te va a dar un resultado muy cinemático estos combos son los que utilizo más y le saco mayor provecho en mis producciones ok el primero es push in con reveal con reveal con objetos esto es tener la cámara alejado del sujeto y te vas acercando con un push in pero tienes un objeto al frente que va a desaparecer suena medio complicado pero ahí les va el siguiente como ya lo mencionamos es una órbita subiendo y el último es un paneo de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba con un push in en forma de reveal espero que les haya gustado estos tips de cómo puedes empezar a mover la cámara al principio puede parecer complicado pero la idea es que inicies te espero en el siguiente vídeo